...granota del último fin de semana en el cual el Barça perdió 5-4 y perdió también la posibilidad de acabar imbatido la Liga. Mandela Centenary Cup y veíamos a los jugadores expuestos ya sobre el terreno. El futbolista del filial que ya se espera que sea parte del primer equipo la próxima temporada. Busca el jugase de central, de hecho parece la posibilidad más factible, pero de todas formas lo iremos viendo durante el... Llego 1-2-3 por acumulación de tarjetas y por expulsión en el caso de Ruiz de Galarrete, de los centrales zurdos, de Vermalen y de Untiti. Lleguemos el trofeo de este partido amistoso y no experimentará las mismas dificultades que en otros partidos. Sí, sin duda, en el caso de Tau, de 24 años, uno de esos jugadores que está buscando destacar, si hoy hace un buen papel pues igual llama la atención. Este partido en Sudáfrica justo antes de acabar la Liga, quizá pues... Se me da lateral derecho, pareja de centrales, ojo. Uf, Guayarrón, ahora se la lleva Dembélé, Dembélé recorta, le pega Dembélé... ¡Gol! Está de cara al siguiente curso. Sí, son varios goles en este último mes porque son los dos del Vierreal. Se me da a la derecha, pareja de centrales con Busquets, Girly, Mina. Mina central. La Unz, pelota en la frontal del área, estaba buscando el perfil ahí, Kamabiliad, que hay al suelo, dice el árbitro que no hay nada. La pelota será para el Barça. Qué bien, Dembélé con el detalle, tocando la de tacón para Alañá, Alañá que se acerca al área, el balón de Alañá, un pelín largo para Semedon. Un partido en el que no consiguió marcar otro error en la salida, este es de Mabunda, recuperó Dembélé el pase de primeros de Suárez, que no es bueno. El círculo central, a punto de perderla a Suárez, y hay falta. Vemos como Sergio Busquets intentaba mantener el esferio. Ahí Rakitic la dejó pasar, cuidado que se viene Mamelodi, Sandon puede marcar el empote. Haces el pase de Belén, no consigue cortarle el defensor de Mamelodi, el pase de Alañá, Suárez, fuera. Diñe la pone atrás, no hay remate de Suárez, la caza ahora el uruguayo, aguanta Luis Suárez. Luis Suárez se va a la parte izquierda del área, sigue Suárez, intenta hacer una... Pega a Tao, cuatro hombres en la barrera, le pega a Tao, el disparo se va al todo el Club Barcelona. Tiene un perfil medio-bajo. Deni Suárez filtrando para Luis Suárez, gol. Ven ante un rival así sus limitaciones. Vamos a ver ese centro desde la izquierda, el balón cabeceado. Mientras tanto, Ike y Messi que tienen ahí, bueno pues su momento de diversión en el banquillo. Vaya pase ha puesto para Suárez, en la frontal la tiene Suárez, recorta sobre el portero, Yango. La salida de Yango es buena, Luis Suárez que va mirando por eso. Sí, sí, así ha dado lo mozo que tiene. Vamos a ver ahora la acción por la parte izquierda del centro, despeje de Rakitic con el pecho. Ahora que intente llevársela dentro del área, Biliad, vaya acción de Biliad, llega Jerry Mina para el área. Bila casi. Vemos cómo se marcha de Lucas Diñe. Ingermann metiendo un buen pase para Biliad, Biliad ten el área, la pone. Despeda a Deniz, Deniz para Dembélé, busca el doblete de Dembélé. Remate Rakitic, cae la pelota para Dembélé que abre para Luis Suárez, la pone el segundo, para Asmetros, la dejó atrás. Aunque recibió un disparo, Ter Stegen. Y la sacó Ter Stegen. Sí, ya dejó que Kahn antes un cambio de orientación. Jugadores prefieren combinar antes de buscar la jugada individual. Dembélé rapidísimo, la pone al segundo, a palo, Deniz, al palo. Primera parte de marcar en la portería que él nunca olvidará, esa portería. Ahora que quiere hacerle el lío al colombiano, la juega tras Tau, el remate, fuera. Llegando desde atrás del futbolista de Momelody Sundowns. Ahora que corra Dembélé, Dembélé ahora que va a tener por el medio la opción de Luis Suárez, el centro de Dembélé para Suárez. Donde hace daño de Pelé, porque se veía perfectamente la imagen previa. Ahora lo tiene en la parte izquierda nuevamente el jugador. Ponte Medrés, aguanta a Deniz. Deniz en cara, Deniz lo puede pegar, dispara a Deniz arriba. Acaba de conceder el Barça, ese córner. Además, Irrimina atropella el linier. La pelota, ahí a Biliat. Biliat para el remate, arriba. Disparo que se los... Ernesto Valverde, o sea que... Va a renovar ya directamente el once, es lo que se espera ahora después del descate. Reto esta cuenca, pues tal y como yo esperaba, el que no entra es Messi, que suponemos que entra. El once de la primera parte y el once de la segunda. Ahí lo está jugando el Barça, el centro desde la derecha. Ojo, el balón suelto. Vamos ahí, ese centro de Sergi Roberto. A punto de atrás. De Torren, sigue Alcácer. La tocó a Lesbial, el remate. ¡Fuera! Ahí está el centro desde la izquierda, el control de Alcácer. Ahí quería controlar Coutinho. Que viene de Matío. Sí, es cierto. Ojo ahora, ese balón en la frontal. Le pega Kekana. El conjunto azulgrana. Mete un gran balón para la carrera de Alcácer. Continúa a Lesbial. El centro para Alcácer la deja atrás, pero no. Combinando ahí con Alcácer. Alcácer la recibe a André Gómez. Le pega a André. Atrapa finalmente. Roberto entra en el área. Sigue a Sergi Roberto. Le pega a Sergi. El disparo arriba. La aventura individual. Y luego el remate se marchó fuera por poco. Letiz, Jovan Brokhorst, Zulagué. Varios futbolistas que... Pues el centro buscando a Paulinhoa. Atrapa finalmente. Manda derecha para Galarreta. En cara el 40 la pone Galarreta. Atrapa. Sin problemas. Denison. Tiene la pelota. ¡Uy! El error en la salida. El pase atrás. André Gómez. ¡Gol! ¡Gol! Ganere ya no ataca con la misma velocidad. Que viene a Les Vidal. El centro atrás. El remate que intentó Paco Alcácer. Pulga. Messi jugando para Les Vidal. La recibe al argentino. Messi controla. Messi la pone. El remate. Arriba. El disparo. Le sale un pase. Milakasi. ¡Gol! El gol de Mamelodi Sandown. Consigue anotar el equipo sudafricano en este minuto 30. Se viene Messi. Messi en la frontal. Messi para Les Vidal. Y no consigue. Deja de ser resolutivo. Vaya pase de Sirino. Fuera de juego. Otro. Aunque es evidente que tiene mucho que pulir. El disparo. Sílese. ¡Vaya obús! A Mamelodi Sandown. Sabemos ese disparo potente con la pierna. A ver si Roberto mete un gran pase para Alcácer. Recibía con total libertad. Le pega Messi. ¡Ojo! Ahí en Wines. También con mucha libertad. En esa banda derecha. Sirino. Le pega a Sirino. Atrapa a Silvesen.